El día que nací, hubo un temblor, ese aquí estoy y te lleno de dolor La neta, mi destino fue ser cholo, los mapi muertos sin venenosos mi apodo Ese quieres pedo, palazos de acero, te tierro en el cuerpo, no te tengo miedo Chales homé, ya estuvo con ese pedo, la neta homé, me amarro los huevos La calle 25, ese soy toquero, tenis locos o mis perros, mi barrio es primero Caigan enemigos pa' que sepan la neta, encuentren la muerte con una matralleta Calcule, porque la H tiene fuego, traiganse una pala y escaigan su fierro Al cementerio, es donde van a caer, la tinta del tatuaje, los va a deshacer I don't give a fuck, never did, why should I? I cross money while it was an answer to the sky I don't give a fuck, never did, why should I? I cross money while it was an answer to the sky I don't give a fuck, never did, why should I? Born digital, and when life's behind, it's in the optics ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!